...ya, Beth Sibler es americana. Digo porque yo creo que Beth Sibler en Calle Mayor es un personaje difunto. Desde que comienza la película, es decir, bueno, sueña con algo, es una quimera y es imposible. Jamás va a tener una historia de amor como la que va a tener. Es decir, entre otras cosas, porque no está Rosano Bracci. Es decir, creo que la clave es el personaje, mientras que el personaje Caten y Heppel... Porque no es lo mismo la ciudad de Calle Mayor, que es Cuenca, Logroño y Palencia, pero no es lo mismo esa ciudad que Veccia. Hay una cosa que ha dicho Juan Manuel que es curioso. El final no es amargo, no es dramático, probablemente porque el personaje de Rosano Bracci aparece con la flor y a ella le va a dar ese recuerdo toda la vida de que no ha sido mentira. El gesto de Cater y Heppel es muy... Que no fue un sueño, que hubo algo realmente que mereció la pena y que no fue la historia del americano siempre. Aparte que la película queda abierta, tú nunca sabes si ella cuando llega a Roma da la vuelta y se vuelve, eso nunca se va a saber. Pero fíjate, ese es el reparo que yo le veo a la película. El desarrollo de la historia entre ellos es lo que yo veo insuficiente en la película. ¿En qué sentido? Creo que faltan un par de escenas en que se produzca la comunicación entre ellos, no simplemente el flechazo que hay en ella en cuanto ve a este tipo. Yo es que soy muy psicologista, como sabéis, me gusta que las películas tengan carne, en el sentido de que los personajes estén desarrollados, sepamos cosas de ellos. Carne de diván. Entonces, hecho de menos que... Que luego hablaran algo, ¿no? Ver cómo se enamoran ellos. Lo que ocurre es que eso puede que esté en contradicción con todo el sistema de la película, que es un sistema muy elíptico en cuanto a narración. Es decir, todo lo que hay detrás, todo lo que les ha pasado a él y a ella, y todo lo que es su entorno personal, ha desaparecido por completo. Solo hay alguna leve referencia suficiente para que entendamos muy bien la historia, pero no cobra protagonismo en ningún momento. Ese es el sistema de la película. Yo estoy pidiendo otra película. Claro, es decir, yo estoy pidiendo una de Minnelli. Claro. Bueno, como sé que te gusta, por eso he citado a Minnelli deliberadamente. Yo, de todas formas, creo que ya lo indicó en el personaje de Rosano Bracci, que quizás falte algo de desarrollo. De todas formas, yo creo que eso sí está explicado en la película. Yo discrepo de ahí, en ese punto contigo, Fernando, por una sencilla razón. Creo que hay un momento clave en la película, que es la noche de la plaza de San Marcos. Cuando él vuelve otra vez a saber por qué ella se ha escapado, como la noche de amor que tienen, es una estructura temporal muy cerrada en la película, muy bien llevada en cuanto al tiempo. Pero es visual, ¿eh? Es visual. Bien, es visual. No, si a eso me refiero. A mí me gusta que largue. A mí me gusta que largue. Claro. Yo creo que no se puede unir en amor de una señora o de un señor. No, bueno, pero la llevan gerando. Y tú lo que quieres es que después de todo eso diga, bueno, ya hemos hecho el amor, lo vamos a morir, y ahora qué hacemos, vamos a hablar de lo que nos pasa, de lo que sentimos. De qué está ocurriendo y qué ha aburrido con nosotros, ¿no? Mientras que yo tengo el interior, yo creo que luego dramáticamente hay algo que es muy importante, que es también muy Henry James en ese aspecto, y es que ella tiene miedo. A ella le da un enorme miedo seguir en Venecia. Por si no puede volver a Ohio, por si la humilla, y sobre todo Rosano Bracci, deja de visitarla. Por eso toma esa decisión tan súbita que dice, que es que me voy ahora, él no lo puede comprender por las razones que sea. Yo creo que eso sí que le da verosimilitud psicológica a la película, porque ella es una turista americana que viene en principio a ver Europa. Los títulos de crédito nos lo dicen al pasado, pues como si nada, en el viaje, donde habrá conocido gente, puede haberse enamorado de Kelly Grant, en Tú y yo, en Londres, donde ha podido tener una historia como indiscreta de Stan Lidonen, en París, para qué vamos a hablar de París, en el Orient Express, aparte de asesinatos, hay también historias de amor, y llega a Venecia, y está cumpliendo el programa de actividades independientes, prácticamente, ya es una actividad independiente, y allí en Venecia, pues de repente, como tú dices, poco a poco, Venecia se le va metiendo en el cuerpo, y va viendo cosas, y llega Isa Miranda, y dice, a veces los milagros se producen, y está sentada en Venecia, y de repente siente en la nuca una mirada, vuelve atrás, y ve a un tío guapo, un tío guapo, y se asusta a un tío guapo con sus canas plateadas en ese momento, y dice, Dios mío, todo lo que me ha contado en Venecia, pues es verdad. Yo sé qué más que sea yo, no sé qué más que sea, no sé qué más que sea, no sé qué más que sea, no sé qué más que sea. Venga, para veces tú mucho, bueno, va a estar, no sé qué más que sea, no sé qué más que sea. Luego te invitaré a una cerveza. Pero es esa mujer, y entonces, cuando cree que no va a suceder, sucede. Y cuando sucede, le dicen que está casado, y dice, bueno, se acabó lo que sea, se revuelve a replegar otra vez. Luego ya se entrega, que es Anoche de Amor, con el zapato de Ciliciente, el fin de semana en Murano, que eso debía explicarte mucho psicológicamente, parece mentira que tú nunca hayas ido a un fin de semana en Murano. Sí, pero no se oye lo que dicen, él querría oír lo que dicen en esa cena. No sé, él es Minnelli más Woody Allen, pero es que se me hace vivir, ¿no? Yo he estado en Murano y me ha gustado muchísimo, y creo que está muy bien en la película esa salida a Murano, porque es cuando la relación ya se, de alguna manera, se hace consistente. Ella es una chiquilla, ella se va apareciendo en cada una de las ventanas, que ella es como una chiquilla, es decir, cuando están en esa villa de Murano, él está en el primer balcón y ella va apareciendo en todos los balcones, es decir, está disfrutando, es lo que no ha tenido nunca, si tú lo has dicho muy bien, es la primera vez, baja por esa escalera como si fuera una debutante, son sus 17 años. Lo que pasa es que a ella le da terror. Sí, a mí me parece que el personaje está perfectamente explicado, sobre todo desde el momento en que dice que es secretaria de dirección en Akron, Ohio. Ya no tengo nada más que verla, Catherine Hepburn, esa es la gran virtud del cine. La fisicidad que da la actriz. Claro, que sale una actriz como Catherine Hepburn a sus 48 años y dice que es secretaria de dirección en Akron, Ohio, y ya has entendido el personaje. Esa es la gran verdad del cine sobre cualquier otra cosa. ¿Cómo se llamaba aquella película que hizo ella, que era también una soltera mujer, que llegaba por Lancaster, que era el tipo que traía la lliva? El farsante. El farsante, el rainmaker. El rainmaker, como la actual película de Coppola. Pero fíjate, la composición de ella era distinta. En aquella película, en esta. Aquí tiene algo de brillo en la mirada que se va creciendo cada vez más. Ahora, yo creo que lo que dice Fernando es que a lo mejor en esa escena, cuando están en la puesta de sol, con el plano físico, y están hablando, igual, ¿y qué hacemos? Es lo que a ti te gustaría ver hoy. Esa que tú te has intentado explicar. Te ha cortado la censura y todo, porque no te cabe en la cabeza. Que le ha cortado la censura. No te cabe en la cabeza, que David Lynn no la ha intentado. Eso es como la famosa escena de Copa la muerte en los talones, que vemos continuamente, que ponen, y que está doblada, o muchas otras películas, que vemos que una escena que está doblada por otros actores, o que no tiene doblaje. En Desayuno con diamantes hay también una en el bar, que no está doblada, y son escenas que en su momento la censura cortó, y no se doblaron, estoy seguro de eso. O sea, ¿tú crees que existe otra versión en la que hablan? Que existe, que en el original hablan, pero sí es clarísimo. Además, si ves cuál es el contenido de esa escena, es muy claro. En la censura de 1955-56, cuando se estrenaba en España, no podía admitir que esta señora tuviera un encuentro sexual clarísimo con un señor casado, lo cual se ponía de Uteri. Porque solo tenía 47 años. Estaba prohibido el adulterio. El adulterio no se podía ver en los años 50 en el cine. ¿Sabéis si esta película es anterior o posterior a Atrapa a un ladrón, la de Hisco? Lo dice simultánea. Por los Juegos Artificiales y los Juegos Artificiales, ¿verdad? Es simultánea, se duró en el mismo año. Sí, prácticamente. A mí es que la elipsis de la entrega amorosa, con los Juegos Artificiales, no me gusta. Me gusta quizá porque ya la había visto en Atrapa a un ladrón, que en ese momento se me pareció un hallazgo. Es que los Juegos Artificiales es el equivalente del mar dando en la roca. En Atrapa a un ladrón es muy escandaloso. Es decir, los Juegos Artificiales estallan mucho más en primer término, con mucho más ruido. Y ahí como no ha decido nada, la censura no lo pudo contar. Claro, es que no lo veía. Como que iba a entenderlo la censura, que yo en eso no lo entendía. Pero estábamos en lo que antes, es que en Atrapa a un ladrón está Cari Gran, que es otra persona ya. Él mismo está haciendo otra película. El discurso de lo que sería esta película si le cambias a Rosana Borracha por Cari Gran. Solo la carrera de él al final sería distinta ya. La manera de correr, la manera de moverse de Cari Gran. Y además Cari Gran nunca iría con la gardenia corriendo por el andén, no es imaginable. No, y además Cari Gran sí se hubiera metido en el canal para coger el... Ah, sí, claro. Hubiera salido con una dignidad enorme, además de allí. Hubiera salido perfectamente mojado con una dignidad enorme. Bueno, en esta película yo creo que hay muchos planos estupendos. A ver, elígeme tu momento maravilloso. Hay muchos, pero yo elegiría el momento en el que cae la gardenia al canal y Rosana Borracha intenta rescatarla. Y sobre todo ese plano en el que se les ve a los dos reflejados en el agua y la gardenia desfilando ante ellos y la imposibilidad de alcanzar esa gardenia. Como un símbolo de la fatalidad de lo que les está ocurriendo, de una historia que es muy bonita pero que se les va a escapar. Yo me quedaría con eso y luego con el paralelismo que tiene con la escena final, pero sobre todo ese momento en el que intentan en vano rescatar la gardenia de las aguas del canal. Muy bien. ¿Y tú, Fernando? Yo a mí realmente la escena que más me gusta en la película es el primer encuentro con Rosano Bracci en el café de la Plaza San Marcos, que ya ha glosado muy bien, Eduardo, antes sin hacer uso de esa justicia distributiva que tú deberías conocer mejor. Entonces no voy a insistir en esa escena, pero hay sobre todo ese momento del traveling que se acerca a la nuca de Katrinje porque me parece precioso el leve gesto que ella hace. Gracias.